¡Suscríbete! Hablar de la infidelidad al lado de ella, yo no sé por qué. Eso como que estaba fuerte, ¿verdad? Sí, bastante. Pero, primeramente hay que tocar un tema que está en el tapete en la República Dominicana, y es que los empresarios están tratando de negarle el aumento al sector privado, mientras que los sindicalistas están pidiendo ya aprobado el 20%, pero ellos quieren dárselo en dos partes. Esto, hago la observación, porque ¿creen ustedes que este aumento salarial de un 20% aliviaría, mejoraría, o realmente estaría en condiciones óptimas de poder arreglar la carasta familiar del sector privado específicamente? Yo dudo mucho que con un 20% se pueda resolver algo, porque realmente se conocen situaciones, por ejemplo, que cobran, digamos los profesores pertenecen al sector público, tengo entendido, digamos 20 mil pesos que cobre cualquier empleado privado, o 30 mil no creo que den, porque realmente si no tienen casa propia... ¿Tú crees que con 30 mil pesos tú no vives? Yo a tú con 30 mil pesos, no, no, no te sé. O sea, yo como joven, o sea, independiente, que no tengo que mantener a nadie, podría. Sí, podría. Pero alguien que tiene que mantener casa, que tiene que mantener familia, que tiene que pagar, etcétera, 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 no es algo que le rinda y tampoco le dé para movilizarse, en caso de no tener o tener carro, ya que también el carro... Entonces, los que no ganan ese sueldo y pagan casa, tienen familia, tienen esposas, hijos, ¿cómo sobreviven? Dímelo a mí. Bueno, yo considero que realmente tienen el trabajo por la necesidad, porque si no trabajan, ¿cómo van a pagar casa? ¿Cómo van a comprar la canasta familiar? ¿Cómo van a comprar leche? ¿Cómo van a comprar papel? Pues si tienen familia, ¿verdad? Bebés pequeños. Correcto. Y realmente yo considero que no, que ese aumento de un 20% no generaría una, una, de una manera positiva, porque realmente la canasta familiar está por encima del 20%, o sea, está por encima la canasta familiar. Y con respecto a lo que usted dijo sobre cómo sobreviven, pues yo supongo que es entrando un lío saliendo de otro, entrando otro lío para salir de otro. ¿Verdad que sí? Bueno, pero por ejemplo, mira, nosotros estamos hablando del sector privado, pero si nos vamos al sector público, es todavía peor la situación. Yo creo que el gobierno en estos momentos tiene más de 10 años que no hace un aumento general del salario al sector público. Ustedes sabían eso, ¿no? Entonces, el sueldo mínimo de algunos empleados públicos está todavía... Todavía hay empleados públicos que ganan 5 mil pesos, pero sí el gobierno, a través de sus diferentes instituciones, ha hecho aumento a diferentes sectores de esos empleados. Eso también hay que decirlo. Lo que pasa es que no se dice, pero hay muchos sectores del sector gobierno que sí han recibido un aumento a través de sus instituciones. Exactamente. Pero también, por ejemplo, en el caso de los policías, por hablar más específico de alguien, tengo entendido que, por ejemplo, le aumentaron el... No, le aumentaron, pero tengo entendido también que a partir de ese aumento le empezaron a cobrar ciertos... Ciertos, como decía, te dan por un lado y te quitan por otro lado. Ah, exactamente, le dan dando por un lado y le están quitando por otro lado y prácticamente quedaron cobrando lo mismo, tengo entendido yo. Bueno, pero mira, hablando de los policías en otro tema, ¿tú te imaginas lo feo que se vio el video ese del Teniente Coronel dándole golpe a la joven? Bueno, pues ese caballero ya fue suspendido y sometido a la justicia. Y ahora dicen los residentes del sector que van a constituirse para querellarse contra él. No uno ni dos, sino todos. O sea, que ahí las cosas se le pondrían un poquito peor a él. Pero sería correcto, simple y sencillamente, porque todavía creo que no está cancelado, creo que está suspendido. Sí, pero tengo entendido que primero lo suspenden para procesar, luego procesar, y luego proceden. ¿Pero qué ustedes creen que pasó ahí? Bueno, yo pienso que hay que ver las dos... Normalmente el dominicano tiene que ver solamente una cara de la moneda que es la que le muestran primero. Yo tengo entendido, o bueno, pienso yo mejor dicho, que debemos de ver las dos caras de la moneda y ver qué provocó que, aunque no es una manera correcta de actuar, habría que ver qué provocó que este policía actúara de esta manera. Ya que sabemos de historia, teman, que los dominicanos somos algo secchechoso, muy divertido. Y provocadores. Y provocadores. Entonces hay que ver qué provocó que este policía actúara de esta manera. Bueno, muchachos, nosotros que somos comunicadores y estamos aquí en un programa de televisión, pero también tenemos redes sociales, como es el caso de Facebook. ¿Ustedes se imaginan cuando ustedes empiezan a andar por su Facebook, todas las cosas con las que uno se encuentra? Bueno, eso es muy fuerte. Entonces yo creo, para completar el tema, yo creo que deberíamos como crear alguna campaña para que todas las imágenes no sean publicadas así. Facebook o en cualquier efe social. Usted dijo de que los comunicadores, ahora prácticamente todos son comunicadores en la diferente. Ah, eso es malo. Ya le toman una foto, lo suben y ya... Sí, pero yo no he visto comunicadores reales haciendo ese tipo de información de esa forma. No, claro que no. De esa forma, porque la gente parece que siente que eso es como una chercha. Entonces, ¿tú te imaginas cualquier familiar que pueda encontrarse con una imagen de un familiar precisamente sin que todavía sepa del hecho y que ya, porque pasó hace unos minutos y ya tú lo publicaste y yo que estoy en la calle y no tengo el Facebook listo y quizá cuando me activen o me entere a través de esa situación? Bueno, pues puede provocar un problema mayor con la persona. ¿Verdad que sigue? Claro que sí. Yo considero que eso no debería de suceder, ¿no? Debería de haber restricciones en las redes sociales en cuanto a ese caso. Correcto. De subir esas imágenes tan fuertes que a veces cuando tú estás frente a un televisor, como que te choca, o sea, porque tú tienes sentimientos, tú piensas y automáticamente piensas en un familiar tuyo. Así es. Entonces, yo considero que debería de haber restricciones. Y más cuando se trata que dicen de en tal sector, en tal lugar, todo el que es de ese lugar está preocupado. O todo el que tiene una familia y un familiar en ese lugar. Por ahí está preocupado porque quiere saber. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, señores, ustedes continúen con el programa espectacular de las seis de la tarde, que aún tenemos mucho más. ¿Verdad que sí? ¡Verdad! ¿Verdad!